Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Puerta Grande una semana más a través de Fuego TV como todos los viernes a partir del mediodía en el programa del día de hoy tenemos un invitado de lujo indudablemente que es el matador de toros español Manuel Escribano que estará con nosotros en unos instantes y también tenemos la presencia del torero aficionado José Ignacio Bular y a dos nuevos aspirantes a novilleros que prometen mucho como son José Antonio Tapia Guerrita y Alejandro Chavarri esperamos que el día de hoy sea como siempre del agrado de todos ustedes Martín Carlos ¿qué tal? Muy buenas estimados amigos sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa Puerta Grande siempre a través de Fuego TV el canal que enciende tu vida Carlos una semana interesante y con una descoyante actuación que hay que decirlo de Andrés Rocarrey en la venta de lo cual vamos a comentar más adelante vamos a comentar más adelante porque realmente lo que firmó ayer estropeó una nueva Puerta Grande pero me parece que los controles ya tienen en imágenes al matador de toros Manuel Escribano con quien nos vamos a contactar Matador Manuel un gusto y muchas gracias por habernos atendido a este programa Puerta Grande desde Lima Perú buenas tardes en España ¿qué tal? Buenas tardes me alegro saludaros y estar aquí con todos vosotros bueno Matador sabemos que estamos a prácticamente a una semana de un nuevo compromiso suyo en ruedos peruanos porque usted ya ha estado en varias ferias y corridas en el Perú como Tacabamba de lo que yo tengo registrado ha estado en un festival en Asia ha también toreado en Chota y también por supuesto en la plaza de toros de Hacho en dos ferias incluso toreando también con los miuras de la que casi usted es un especialista queríamos preguntarle primero ¿qué sensaciones tiene usted próximas a este nuevo compromiso en ruedos peruanos en la feria del señor de la ascensión de Puccio? bueno la verdad que siempre es un placer poder ir a Perú poder estar con todos vosotros como bien dice pues bueno he tenido la suerte y la ocasión de poder estar en varias ferias de distintas categorías y en distintas situaciones de mi carrera profesional que yo creo que es lo bueno y lo bonito de esta vida que poquito a poco vayas subiendo y vayas llegando donde quieres empecé yendo a Tacabamba en una inclusión prácticamente de aventura y por vivir y por tener una experiencia a poder torear en una de las ferias y de las plazas más bonitas que tiene América como es Hacho entonces oye eso es lo que uno quiere Dios quiera que podamos ir y disfrutar muchas veces y bueno y ahora lo más próximo que tengo es Puccio que no lo conozco pero bueno voy con ganas voy entre medio de mis dos compromisos de Madrid de este domingo es el primero y luego el día 4 los siguientes fines de semana a la semana que todo es Puccio es el siguiente compromiso y bueno la verdad que voy con un cartel de amigos de compañeros de rivales como es Colombo y Joaquín Gardó que es una gran amistad y bueno deseando de conocerla y deseando de tener esa experiencia también Martín Sí, Matador, ¿qué tal? Muy buenas bienvenidas y muchas gracias por la generosidad de compartir con nosotros y con el público del Perú este espacio aquí en Puerta Grande Matador una de sus aficiones si me permite también lo es estaba revisando la cacería la casa usted es un apasionado de la casa en ese sentido en ese sentido trasladar el sentimiento la adrenalina en la casa con lo que usted hace delante del toro los toreros hace delante del toro ¿tiene, guarda algún símil personal que usted podría manifestarlo? mira, de momento es una ficción que igual a mi profesión la conocí por mi padre desde niño me enseñaron y me educaron en estos mundos donde el símil sobre todo es el conservacionismo aunque muchos que nos quieren criticar y nos quieren atacar y joder hablando mal con el animalismo con la muerte y tal y es todo lo contrario tanto el toro como la caza es totalmente conservación ¿cómo se dice? conservación del hábitat del medio ambiente eso es y la verdad que luego ya a nivel personal como adrenalina como pasión como sentimiento hay un símil que yo lo asemejo muchísimo que me pasa que no tiene nada que ver porque en el toro es lógico es normal que el corazón y las pulsaciones se te pongan a mil en momentos determinados que oye tú estás delante de un toro antes de una puerta de gallola en los chiqueros yo siento muchas veces el corazón aquí en la oreja como me late y como se pone y con la caza muchas veces hay momentos hay lances que le llamamos ese momento antes cuando escucho un animal que te va a entrar una ladra que saben que te viene latiendo un animal que te va a entrar puesto que vas a poder tener ese momento ese lance igual se te dispara el corazón luego es verdad que son momentos muy distintos porque uno te está jugando la vida te está jugando tu carrera y todo y el otro estás en un disfruto en una pasión muy personal en soledad tal vez de repente refiriéndonos al tema de la casa es un momento más solitario de mayor concentración en el sentido de que no hay una multitud como en la plaza de toros que lo está viendo y está pendiente de lo que está haciendo usted si totalmente estás totalmente relajado todo para ti todo para tu cuerpo no te juegas nada solamente es disfrutar y en el toro igual uno disfruta todo lo que hace hasta yo por ejemplo lo que intento lo que muchas veces hablo tanto lo bueno como lo malo disfrutarlo y todo son vivencias y todos son momentos que ya van casi irrepetibles pero si es verdad que en el toro pues tenemos ese plus de que te estás jugando la vida te estás jugando tu carrera tu momento y entonces eso muchas veces hace que tu presión y tu preocupación sea mucho mayor cuando practicas una afición es eso lo estás haciendo por la afición por pasión solo entonces no te juegas nada y no estás en juego nada solamente el disfrute y solamente la vivencia del momento recuerdo un momento de nuestra conversación en la capilla de H el año 2017 maestro estábamos conversando y usted nos comentaba las sensaciones en torno al miedo el miedo es algo que indudablemente acompaña al ser humano y por supuesto que también a ustedes los toreros ¿cómo se maneja ese tema? mira sobre todo a los toreros yo creo que los toreros es los que más convivimos con miedo porque es un miedo diario es un miedo diario al toro al peligro o sea al peligro de verdad al peligro físico peligro de que crees que te puede pasar piensas que te puede pasar cosas como ya muchas veces muchos toreros hemos vivido yo en mi caso he vivido momentos muy muy drásticos momentos muy peligrosos han estado incluso a punto de quitarme la vida tienes el miedo a la responsabilidad el miedo al fracaso miedo de no conseguir tus metas miedo de no gustar lo que haces son muchos miedos diarios que convives con él y eso al final es lo que te hace torero ser capaz de superar ese miedo en momentos determinados en convivir con ese miedo en ser capaz de llegar a hacer lo que tú quieres hacer en cada momento teniendo mucho miedo y al final cuando eres capaz de hacerlo cuando eres capaz de vencerle cuando eres capaz de convivir y llevar a cabo lo que quieres con ese miedo te sientes súper orgulloso súper realizado y súper satisfecho matador como le decía usted prácticamente se ha convertido en un especialista de las llamadas corridas duras de indultarlo sobre todo o sea eso es tener poder como la gesta que acaba de hacer ahora en Sevilla de encerrar que se concede toros que lamentablemente no dieron el juego pero creo que esa oreja significó mucho para su carrera ¿qué nos puede decir sobre estos indultos que usted ha realizado a toros de Vitorino Martín de Miuna y sobre su gesta reciente en Sevilla? Pues mira los indultos de esta ganadería pues mira de Vitorino siendo la maestranza pues algo único algo especial un día mágico un día que se juntó un toro excepcional con una tarde mía excepcional porque si no si yo si toro y si cobradiemos y yo no nos entendemos no nos compaginamos yo no soy capaz de conducirlo de ahorrar esa bravura esa embestida pues ese toro no se hubiese un indultado y mi carrera hubiese acabado ¿no? lo tenía súper claro pero siendo capaz de todo eso fue un día mágico un día mágico que pasara un día que yo siento que es irrepetible prácticamente y que bueno y que pude disfrutar realizar a base de confiar en la ganadería saber que era un toro para mí saber que era un toro que yo buscaba y Dios quiera gracias a Dios ahí está ¿no? y el de miura pues ha sido único porque de momento es el único toro que se ha indultado a lo largo de la historia de esa ganadería son como yo digo regalos que me ha dado mi profesión y regalos que me ha puesto Dios ahí a base de mucho esfuerzo de muchos años y de lidiar ese tipo de borrilla toros que al final es verdad que a lo mejor la palabra no es especialista pero sí es sí es verdad que tienes que tener un conocimiento muy amplio de esa investida una confianza abismal en lo que te va a hacer cada toro o lo que tú crees que va a hacer cada toro y por ejemplo de la gesta de reto de Sevilla de los sectores es un poco reflejar y igual un regalo después de tantísimos años de tanta lucha de tanto de tanto esfuerzo de vivir por mil cosas en el toreo buenas y malas que tu profesión te dé la oportunidad de torear de tener una maestranza para ti solo para tu gente para disfrutar del toreo que me vistiera más o menos ya era hasta incluso secundario disfruté todo desde el primer momento pero sin recalcar que lo difícil de esta ganadería no es solamente anunciarla y matarla y conocerla sino triunfar y mantenerte a lo largo de los años de la temporada porque lo que cuesta de verdad trabajar en este tipo de ganadería es triunfar llevar a cabo tu toreo que muchas veces pues no eres capaz y mantenerte temporada feria tras feria tú siguiendo manteniendo tu tauromaquia queriéndola llevar a cabo eso es lo que de verdad cuesta trabajo en ese tipo de ganadería ¿Qué pasa por la cabeza de un torero y en el caso tuyo en el caso suyo particular cuando decide encerrarse con seis toros ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca? ¿O es el momento o en algún momento de su carrera decide hacerlo? Pues mira nosotros cuando lo pensamos porque creamos que era el momento crucial era un momento crucial de mi carrera por madurez por todo lo que ya he vivido por todo lo que he podido conseguir en la plaza Toro de Sevilla lo que he podido conseguir en este caso con la ganadería de Miura que tan estrecha está y tan ligada está a mí y a mi carrera entonces era ese punto más ese punto de maestría ese punto de dar un giro a tu carrera demostrar que eres capaz de llevar gente a la plaza con lo que haces que eres capaz de emocionar de hacer disfrutar y de hacer sentir a la gente con tu toreo como allí se demostró ese día y se reflejó que prácticamente llenamos la maestranza eso es algo que siempre tendré que tener agradecido a la afición a toda la gente que estuvo allí además que un calor de muerte ese día y bueno eso es lo que uno quiere marcar ese paso hacia adelante ese paso de verdad uno quererse consolidar de consagrar y marcar una línea que de aquí hacia arriba es donde queremos ir y donde quiera avanzar Matador el público peruano usted ya lo conoce conoce al público de Lima y también conoce al público del interior del país ya lo hemos referido Tacabamba Chota también si no recuerdo mal y bueno ahora le toca una localidad al sur del país al sur medio del país que es eminentemente taurina como es la región de Ayacucho y en todas esas ciudades de Pugio Lucanas etcétera Coracora Parinacocha y en Pugio principalmente cuando se le va a ver actuar en un cartel muy interesante ese reencuentro con la con la afición peruana y sobre todo con la afición de esa parte del Perú como usted lo toma como lo asume desde el momento mismo que se lo han propuesto pues mira una feria más como todas las que me preparo yo ahora mismo tengo el Domingo Madrid y mi cabeza está en Madrid pero cuantito pasa Madrid si Dios quiere todo sale bien y viajemos para allá mi cabeza donde está en Pugio o sea es mi próximo compromiso y lo afronto igual que pueda afrontar el Domingo Madrid o sea mi entreno mi cabeza mi mentalización es la misma porque al final uno compite contra uno mismo y uno compite contra los que tiene al lado y sea donde sea yo quiero dar lo mejor de mí y todo aquel que se gaste un dinero todo aquel que pierda un tiempo de su vida para verte para querer ver lo que haces yo intento dar lo mejor de mí y darle lo mejor que tengo entonces voy con la misma preparación con la misma mentalización que pueda ir el Domingo a Madrid y así de sincero te lo digo y agradecemos esa disposición suya matador todo el Perú así lo entiende bueno matador le agradecemos su presencia y una última pregunta desde acá de Lima Perú le deseamos mucha suerte el Domingo tiene un compromiso también importante antes de llegar a Puccio en Madrid entiendo por lo que hablé con su apoderado que gentilmente nos atendió que hoy día también ha estado en la ganadería del maestro César Rincón que expectativas para el día domingo este domingo en Madrid pues bueno la expectativa a todas espero que sea una tarde igual para disfrutar tengo muchas ganas de que llegue tengo muchas ganas de ponerme de nuevo el traje de torear y poder pisar la primera plaza del mundo plaza que todavía tengo que conquistar plaza que todavía tengo que hacer esa faena soñada o sobre todo ese triunfo soñado y es lo que busco y lo que quiero cada vez que voy entonces bueno como bien dice estuvimos en casa del maestro César Rincón como último tentadero ya antes del domingo y nada ahora a descansar a pensar muchísimo a disfrutar a soñar despierto y Dios quiera que salga ese toro que te permita hacer toro lo que uno busca disfrutar disfrutar del día disfrutar de todo bueno Matador muchas gracias por su presencia en Puerta Grande deseándole lo mejor para sus próximos compromisos especialmente en Madrid y lo esperamos en el Perú la próxima semana gracias Matador ahí estaremos si Dios quiere un abrazo fuerte muchas gracias a usted enhorabuena muchas gracias el Matador Manuel Escribano vaya Manuel Escribano nada menos que un torero que como decíamos pues ha indultado no uno sino dos tres toros de Vitorino de Miura y que lo han castigado los toros también mucho mucho es cierto pero bien ahí está Manuel Escribano que pues este realza este cartel tan expectante para Puccio la próxima semana Carlos una lamentable noticia nos ha llegó desde Europa al día de ayer inclusive este con la muerte con el anuncio de la muerte del maestro Miguel Báez Litri figura de los años 50 y pues este una figura legendaria de la historia de la tauromaquia mundial si y es conocido en Lima no solamente en la plaza de Toros de Hacho donde ha toreado dos ferias del señor de los milagros y en tres corridas en la desaparecida plaza monumental de Chacraríos además de dos festivales en la plaza de Toros de Hacho muy lamentable un torero muy querido muy reconocido y respetado por la afición no solamente española sino del mundo y de dinastía y estirpe su hijo su hijo también ha toreado en la feria del señor de los milagros el litri inventor del litrazo Carlos el litrazo Martín y tenemos que rendirle un homenaje por supuesto a un matador de esa trayectoria solamente también quiero decir que en días pasados también ha muerto don Alberto Galimidi que es un hombre dedicado al negocio taurino a su establo llegaban toros incluso que se invernaban para torearse luego en la feria del señor de los milagros y en las diferentes plazas del mundo lugar donde se daban cita muchos toreros de las diferentes especialidades porque iban a a comprar toros o a ver era como la venta del bastán en Madrid esa plaza Martín y creo que tenemos que expresarle pues las condolencias tanto a la familia del maestro Miguel Báez litri padre y a la de la la familia Alberto Galimidi tenemos un homenaje Martín tenemos un pequeño homenaje que hace puerta grande con la propagación de este video del maestro litri adelante control y volvemos luego de esa pausa estimados amigos un fandango Huelva en el ruego diría, la brisa de la hermosura y en brujo esta dinastía, la brisa de la hermosura y en brujo esta dinastía. El toreo de perfil, para encontrar el moneda, el toreo de perfil, suave y sublime sentir, Miguel Valitri de Huelva. De cada base y cultura, Litri se merecería, Litri se merecería, de cada base y cultura, Litri se merecería, de cada base y cultura. Litri se merecería, Litri se merecería. Litri, muchas gracias, Carlos. La verdad que acá me siento en casa, ¿no? Ya está pesado, Diego, venir tan seguido. No, no, al contrario. Pero la paso también acá que... Tienes que pagar el alquiler nomás. José Ignacio está anunciando nuevamente un certamen ahora denominado En busca de un torero y que se va a realizar en la Plaza de Toros La Esperanza los sábados 4 y 11 y los domingos 5 y 12 de junio, dando oportunidad y en competencia para jóvenes aspirantes a novillero a los cuales van a acompañar toreros aficionados y, como no, matadores de toros actuando de directores de Lidia. Cuéntanos, José Ignacio, nuevamente en esta gestión a la que tú cada año se te escucha decir en la interna, en los que te conocemos, que ya estás prefiriendo ya dejar esto en manos de otro, pero tu afán, tu infatigable labor y vocación te hace seguir y perseverar y en buena hora que sea así porque nos permite gozar de estos certámenes y darle oportunidad a estos chicos. Cuéntanos. Claro, un poco, bueno, siempre lo hemos hecho con toreros aficionados, pero hablando un poco con Tito, con La Esperanza, yo creo que tenemos que hacer más por la fiesta, ¿no? Entonces, pensamos en este mix que ya lo hicimos en un festival con vacas del ganadero hermano Navarrete y que funcionó muy bien. Entonces, yo todavía necesito un poco al torero aficionado porque es una forma de fomentar la fiesta, también me ayuda a financiar un poco este evento, pero tenemos que sacar novilleros, tenemos que sacar toreros, ayer hemos visto a un torero peruano al nivel que hemos visto, pero tenemos que ver más allá, atrás, ¿no? Y entonces, ante todo, quiero agradecer a los ganaderos, ¿no? Que si no fuera por la bravura de sus becerras, sería imposible hacerlo, hermano Navarrete, a ganaderos Henry Caballero, a Campo Bravo, ¿no? A la ganadería Campo Bravo, bueno, quiero mandar un abrazo a la familia Barca por, o sea, nos dejó el patriarca de la ganadería la semana pasada, ¿no? Y a Sant Isedora. Que se estrenan, ¿no? Sant Isedora de Muta y San Luis también de ganaderos Henry Caballero, se estrenan acá en Lima, están mandando unas serras preciosas, y vamos a hacer ese mix, ¿no? De aficionados con aspirantes a novilleros, ¿no? La idea de este evento es que se va a cobrar una entrada de 30 soles, normalmente antes era gratuito, porque no solo hay que cubrir gastos, sino la idea es que si queda un extra, que debería quedar, porque yo creo que la gente va a ir, es poder apoyar al novillero que gana, ¿no? Buscando ya la forma de una escuela afuera, con un tema de trastos, es eso. La idea es que soy el único empresario taurino que si hay pérdida, pierdo, y si hay utilidades hay que robarlas. Precisamente la finalidad es crear un fondo con un recaudado para ayudar al novillero, o al aspirante que triunfe. A él o a los dos mejores, la idea es un poco empujar esto. Si no, no empujamos el tema pensando en el futuro, la cosa es complicada, ¿no? Bueno, te felicitamos, José Ignacio, sabemos de tu esfuerzo año a año, y no solamente en la Plaza de Toros de la Esperanza, sino en donde tú veas que se puede dar oportunidad a jóvenes valores. Tú has anunciado ya las ganaderías, tenemos, bueno, lo tengo aquí, los chicos que van a participar, que son aspirantes a novilleros, que van a ver matadores de toros como directores de Lidia, cuéntanos un poco quiénes serán los directores de Lidia, y sobre todo también entiendo que como ya nos tienen acostumbrados, cada fecha van a rendir homenaje a una persona o alguna institución, no sé si lo tiene, yo lo tengo acá. Sí, tenemos los directores de Lidia y los homenajeados, ¿no? La idea son de 9 a 10 becerras por fecha. El director de Lidia va a tentar una becerra, siempre es bueno ver la diferencia entre un matador de toros. Como una clase práctica. Una clase práctica. Ya me prendí el chip, voy a ver si hay la posibilidad de conseguir un micro inalámbrico, de repente, porque sería bonito que mientras tienta el director de Lidia, puede explicar cómo ve la becerra, podría ser, vamos a ver si sale, y 4 becerras para los aficionados prácticos y 4 para los aspirantes. La primera fecha son 5 becerras para los aficionados prácticos, ¿no? Sí, la idea es rendir homenaje a personas o instituciones que han hecho cosas por nuestra fiesta, ¿no? En este caso va a ser a Don Luis Abarca, el ganadero de Campo Bravo, que falleció a descanse, normalmente preferimos hacerlo en persona, pero a veces se nos adelantan, como es el caso de Lucho, que también que tuve la suerte de compartir el ruido con él. Su hijo, claro, sí. Con él, tenemos a Humberto Caro, ¿no? Tenemos a Enrique Cifuentes, ¿no? Y a la Peña del Olvido, ¿no? Que también está haciendo mucho por la fiesta, ¿no? El año pasado ya hizo, apoyó la corrida que hubo en diciembre en La Esperanza y apoyan las fiestas allá, ¿no? Y los directores del IA entiendo que van a ser de los que recuerden Emilio Serna, Cristóbal Pardo, Franco Salcedo y Alfonso de Lima, que estarán, pues, apuntándolos sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y muchas veces también a los toreros aficionados, son de gran ayuda, José Ignacio. Muchísimo, o sea, justo lo conversábamos el otro día, lo que se ha podido llegar con el torero aficionado en el Perú, es algo que antes no se soñaba, o sea, poder hacer tentaderos donde hoy los aficionados prácticos tengamos la oportunidad de tentar, ya no solo hacer tapia, ir con matadores, toros, poder cambiar idea, despejo el ganadero, porque la semana pasada hemos estado tentando en la ganadería de los hermanos Atahualpa, un gran dentadero, ¿En Puno o Cusco? No, esto es en Arequipa, en Cotahuasi, ¿no? Estuvimos ahí con el matador de otros ramos y con el matador de toros Valenzuela, ¿no? Y nos acompañaron, bueno, siendo tapia estuvo José Antonio Tapia. Tapia, justo, que ya lo tenemos en los estudios centrales. Entonces, es un poco la idea, ¿no? Seguir un poco empujando esto. Yo tengo la suerte de ser invitado también esta semana, que viene, vienen las fiestas de Guanza. Vamos a torear ahí. Tengo que... Pero usted es prácticamente casi dueño de medio Guanza, entonces, si usted no torea, ¿a quién pone? Bueno, de eso después nos cuenta. Creo que Martín tiene una... No, yo quería mencionar a los chicos que van a participar, estos aspirantes a novillero en el certamen, propiamente dicho. Patrick Herrera de Pachacamá, Gabriel Silva de Chota, Giacomo Sanguinetti de Lima, Jimmy Guamaní de Viraco, Luis Castro de Huancayo, Anthony Barra de Ayaviri, Jesús Rojas de Paiján, David Neira de Cajamarca, Jonathan Mendoza de Guayanca, Ricardo Gutiérrez de Paruro, Alejandro Chávez de Lima y José Antonio Tapia de Ancash. Lo que es increíble, Martín, es... No te imaginas la cantidad de llamadas que he recibido. Yo no sabía que había tantos aspirantes a novillero. Me ha caído casi como antipático, porque... Si te hablo de 50, me quedo corto. Me quedé sin memoria en el celular, porque lo único que me llegaba eran videos y fotos y una oportunidad. Me han llamado alcalde, me han llamado ganadero, me han llamado amigo, me han llamado matador de toro. Y es complicado, es complicado, porque aquí pones, aquí no pones, me encantaría poner a mucho más, pero no es fácil, ¿no? O sea, conseguir la bravura no es tan fácil. La becerra es que los ganaderos, gracias a Dios, han confiado en la esperanza, han confiado en nosotros, en la ATA, y nos siguen dando, pero no es tan fácil. Podría ser... Agradezco tanto a los ganaderos que están apoyando. Podría ser evaluar a futuro que de repente darle también esa facilidad a esos ganaderos regionales y trasladar la logística y hacer este tipo de certamen en provincias, de repente, en una zona siempre con el apoyo de Producción y la Esperanza, en todo caso. ¿Podría darse? Sería lo ideal, pero como tú sabes, nosotros no nos dedicamos a... O sea, como hablamos siempre con Tito, ¿no? O sea, vivimos como si viviéramos del toro y no vivimos del toro. Entonces, a veces el tema logístico es complicado. Mucha gente te dice, sí, cuenta conmigo, todo lo que quieras. Pero a la hora, a la hora, cuando volteas, somos pocos los que, como ustedes, que estamos empujando esto día a día, ¿no? Sí. Este... Cuéntanos precisamente dos temas que tú has dejado pendiente, que un poco apartándonos ya del certamen, brevemente, este... Podríamos darnos unos minutos más sobre... Primero, lo de Roca Reyes, ¿visto? ¿Qué te pareció ayer? Estuvo extraordinario, dijo, aquí mando yo, yo soy la primera figura del mundo, lamentablemente no pudo abrir la puerta grande por la espada. Entonces, ¿cómo lo ves tú a Andrés? Yo como lo digo, hay actuaciones que a veces los trofeos pasan a un segundo plano. Perdóname, Carlos, José Ignacio, de repente podemos poner algunas imágenes y vamos comentando previamente. Y a la producción le pedimos, por favor, un par de minutos más. Video de Roca Reyes, por favor, y vamos conversando. Te había interrumpido. Adelante. Entonces, ayer Madrid creo que empezó muy duro con él, muy duro. O sea, en un momento... Bueno, también es una exigencia que a las figuras se le ponen más duro, ¿no? Pero ahí lo vemos. Y a los que ellos creen que no es un torero que ellos lanzaron en su momento o no es de ahí. Pasa mucho, ¿no? Claro. Es que es el caso de Andrés, ¿no? En su primer toro, no solo tuvo las complicaciones de un toro que venía siempre por dentro, con informalidad, sino que tenía un viento que es... Atroz. Yo soy aficionado práctico y no hay peor enemigo que el viento. ¿Cómo descompones los trastos, el viento, no? Horriblemente. Y te deja los huecos, te deja los vacíos, hace falsos toques, ¿no? Y no deja trabajar los vuelos de los trastos, ¿no? Y en vez de venirse abajo, y eso es lo que yo escribí hoy día en la mañana justo sobre eso, o sea, que para ser figura del toreo se nace. Porque aprender a torear pueden aprender todos. Pero esa personalidad, ¿no? De transmitir al público solo mirando. Ese ganar es espacio desde que hace ese paseo de cuadrillas, ¿no? Y tener el cerebro para resolver, como estamos viendo en este momento, que el toro pegue ese parón y él mira cómo... Y el valor a raudarles, indudablemente. Pero un valor sereno, ¿sí? Seco. Un valor consciente. Un valor consciente. Confiado de lo que él es como torero, ¿no? Si comparamos... Sin aspamiento, ¿no? Las comparaciones nunca son buenas, pero vamos a hablar. Si hablamos del matador de toros que es confirmada alternativa, que le pega el cambio por la espalda de rodillas, tú ves un cambiado de un tema de una actitud de lanzarse de arraigo, no ese valor seco. Así es. Mientras que este señor... O sea, tú sabes que lo que deben ser esos segundos de Andrés Rocarrey arrodillado con el toro cruzado en tablas y el toro no siento por él. Y sin probar nada. Tú eres torero, Carlos, lo he entendido perfectamente. Claro. Esos segundos deben ser eternos y tener esa mente fría para decir, ¿a qué estoy? Y voy a demostrar que soy el número uno. Y contra el público, en contra, contra el viento. O sea, sobreponiéndose a todo. Que eso es de privilegiado. No hay nada que hacer. Y el mismo que te silbó se paró a aplaudirte. Exactamente. A los propios minutos. Plantó cara ahí en ese tendido tan intransigente. Y otra cosa, con fundamento. Con fundamento. Porque Andrés ha toreado con absoluto valor despacioso, con una hondura, con una profundidad. Que bueno, ha convencido a todo el mundo. Y dos semanas antes le robaron, perdón la palabra, le robaron la puerta del príncipe. Claro. Contra el reglamento. Porque ni siquiera nos vamos a un tema de criterio del presidente. Contra el reglamento. Esto es lo que hablábamos justo en nuestro tema central de la semana pasada. Es que a los presidentes de la plaza les puede gustar o no, pero la fiesta de los toros es una fiesta democrática. En la que es el único espectáculo en que participa activamente el público. Ni en el fútbol. Porque en el fútbol lo que diga el referido es lo que se hace. Pero en la plaza el público tiene mucho que decir. Y ese día, unánime casi, pidieron la oreja que no lo quiso dar. No sé con qué razones. Pero bueno ahora también, porque no hay mal que por bien no venga, porque hoy día se estaría discutiendo si la puerta grande no. Yo creo que ahora se está hablando de lo que ha significado esta temporada, en lo que va yendo. Se está hablando del julio y se está hablando enormemente de Andrés Rocarrey. La puerta del príncipe, no haberla tenido, le ha dado más, creo, en el tema publicitario, si lo queremos decir. Pero no le quita la injusticia. Ah, por supuesto. Un día lo hablaba con, y lo hablaba con tres matadores de toros, y uno de ellos fue el Fandy, por ejemplo, sobre cómo ha cambiado en España, antes era el jefe de la policía que impresedía las corridas. Y se tenía que llevar por un tema de reglamento y por un tema de criterio. Hoy, como ponen aficionados muchas veces, me dicen, si a uno le gusta mi forma de torear al presidente, me pele porque no se va a llevar por la cantidad de españoles. No le gusto, no le gusta y no me da la oreja. Entonces, ha complicado muchas veces. O sea, ha cambiado un poco lo que tú dices. Esa democracia que existía en el toro ha cambiado. Yo estuve, y tuve la suerte de estar esa vez en la petición del rabo en Sevilla, y lo digo acá, el 90% de la plaza no movía los peores, gritaba la palabra rabo. Y el presidente no lo quiso escuchar. Y en ese momento, en la transmisión que la volví a ver después, el matador, el maestro Muñoz, diciendo, no, no, se han confundido, creen que no le ha dado la segunda oreja. Así no fue, porque yo estuve ahí. Bueno, José Ignacio, para ir terminando contigo, porque ya tenemos también dos aspirantes que van a participar en el concurso. Nos hablaste también de Guanza. ¿Cómo es lo de Guanza? ¿Cuál es el cartel o solamente tú, de manera especial, toreas? Brevemente, sobre Guanza. No, no, está yendo el matador Kuntur Alfaro. Estoy yendo yo a torear, perdón, él con las cuadrillas, ¿no? Las cuadrillas que torean en la Federación de los Milagros. Yo toreo la del día jueves. El día viernes hay otra corrida que está yendo Pedrito de Cajas, me parece César Maldonado, y el matador Toro Jiménez. Y la del día sábado, todavía no tengo el cartel, lo que sí van a torear mis alumnos de los talleres que tenemos ahí. Están ahí buscando ganado la región para ellos. En todos lados, Martín, en todos lados. Fomenta la afición. Es un poco la idea, y es bonito, porque justo me han estado llamando, querían entrenar. Ayer bajaron ellos mismos, subieron a caballo, a la punta, a bajar sus novillos para entrenarse. Lamentablemente cayó una lluvia, garrafal, y me tuve que regresar. No toreamos, pero les he dicho que lo dejen para el lunes. El lunes vamos a ver cómo van, ¿no? Pero los invito, ¿no? Estábamos hablando de casi a dos horas de Chocica, un camino así para ajustar un poquito. Para ajustar un poquito. Pero vamos, vamos. ¿Y cómo se da, José Ignacio Bular, tanto tiempo para todo esto? No, es un poco poner la afición, ¿no? Desde ya, ya voy a robarte los últimos segundos. Por favor. En octubre queremos hacer nuevamente el Festival del Crioísmo, con aficionados prácticos. ¿En la esperanza o en la choc? En la esperanza, va a ser. Va a coincidir con el cumplo de 50 años. Así no parezca, así parezca de 30, pero bueno, hay que decir la cosa. Si no veo con este programa, ¿a dónde voy a ir? Yo pensé que tenías 28. Sí, pero estás todavía chavalido, pues, José Ignacio. Me he pintado algunos pelos blancos para poder encajar en el paico profesional. Y vamos a estar ahí, ya están invitados los que tengan interés. Ya tengo separados ya cuatro novillos ya de la ganadería Campo Bravo. Uno de ellos es ese hermano, el que tuve la suerte, que le dio la vuelta al rodo de Nacho, que el otro día hay que le cortamos las dos orejas. Vienen animales y estamos, queremos hacerlo unos siete, de siete novillos para, y hacerlo como siempre lo hemos hecho con toda la seriedad, ¿no? Bueno, José Ignacio, muchas gracias y esperamos estar, pues, en este nuevo fomento de la aparición de nuevos valores. Muchas gracias y estamos pronto en La Esperanza. No termina, está recién, va a empezar el certamen este y ya está proyectándose, organizándolo de octubre. Es infatigable, José Ignacio. Es que desde enero yo creo que planifica todo el año. Y nada, quiero regresar para hablar lo que estamos haciendo en La Esperanza, no todo lo que se viene. Por supuesto, gracias a José Ignacio. Amigos, volvemos entonces, esto ha sido esta secuencia tan interesante con José Ignacio Boulart, y volvemos con precisamente los dos, dos de los muchachos que van a estar en este certamen, como es los aspirantes José Antonio Tapia y Alejandro Chabri, que ya están aquí. Volvemos enseguida con ellos. Y aquí estamos nosotros, valientes aficionados, a darle la competencia con cualquier equipo he ganado. Y este grupo lo conforma, muchachos con mucha raza, y así lo demostraremos, en el salón y en la plaza. Vamos a toreador. Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV presenta El programa que le pone el sabor a tus fines de semana ¡Salsa Estelar! Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo Entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más ¡Salsa Estelar! Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser, de la mano de los que saben Fuego TV Enciende tu vida Bien, entonces ya tenemos en nuestro estudio a Alejandro Chabri y José Antonio Tapia Guerrita Uno viene de la zona de Huayanca, Ancash, ¿verdad? Ancash y de Lima, Alejandro Este... bueno, vamos a conversar con ellos. Carlos, en primer lugar, orden de alternativa, ¿quién ha tomado primero los tratos? José Antonio, creo Yo creo que es José Antonio José Antonio, es un gusto tenerte en Puerta Grande Cuéntanos cómo estás de cara a esta participación que promueve el maestro José Ignacio Buler Bueno, en total, muy buenas tardes, señor Martín, Carlos Con toda la ilusión de poder llegar bien preparado al certamen que está organizando La Esperanza Muchas ganas y mucha constancia sobre todo Alejandro, lo mismo, la misma pregunta, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a los televidentes Bueno, estoy con mucha ilusión por estar en este concurso preparándome bastante con mi apoderado Freddy Vía Fuerte Bueno, para mí, yo creo que es una gran oportunidad para todos los chavales que están empezando y que quieren realmente tener una oportunidad para llegar a ser figuras del toreo Yo creo que todos los que estamos participando vamos con las mejores intenciones de ganar y con la mejor preparación posible Muchas gracias Bueno, Alejandro, tú has mencionado y también a José Antonio Tapia Este... tu maestro, es Freddy, además de tu apoderado, es tu maestro Como, José Antonio, que tú tienes como maestro del matador también, Pablo Juárez ¿Cómo viene siendo tu preparación? Bueno, tú ya has toreado algunas festivales, posiblemente, las encerronas en casa de la familia Vía Fuerte Pero cómo te estás preparando para este difícil compromiso y sobre todo con el aliciente de la posibilidad de que financien tu formación futura Yo, personalmente, me estoy preparando casi a diario con el matador Freddy Vía Fuerte Corrigiéndome detalles que yo creo que son lo más importante Por mi parte también estoy entrenando diario, más o menos tres horas de salón, ¿no? Y bueno, estoy tratando de conseguir campo con el matador Freddy Vía Fuerte en lo que pueda, ¿no? Para poder estar preparados no solamente en lo técnico, sino también en lo práctico José Antonio, la misma pregunta, pero antes cuéntanos Guerrita, que en paz, bueno, Guerrita han usado ese apelativo, muchos toreros, españoles, todo Pero tiene algo que ver con Guerrita, nuestro Guerrita Hernán Helguera, que en paz descanse Y también, ¿cómo viene siendo tu preparación? Bueno, en realidad, Guerrita viene por el apellido de mi abuelo, que en paz descanse Que se apellía Guerrita, obviamente, y me puse ese sobrenombre para poder llevar, de todas maneras, en el apellido de mi abuelito Y por otro lado, pues me estoy preparando a conciencia, entreno salón, físicamente, mentalmente Y con los tenteros que pueda haber con el tiempo, pues afinar ciertas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Porque es cierto, uno nunca deja de aprender acá en el mundo del toro, y para estar bien puestos en la esperanza Ese día que me toca concursar con mi compañero y dar todo lo mejor de nosotros ¿Cómo ha sido tu proceso, José Antonio, al lado del matador Pablo Juárez, que es tu profesor, tu maestro Y lo que te ha permitido también estar, se te ha visto en algunas actuaciones en provincias Acompañando y también actuando Y básicamente, es a tu determinación para ser torero ¿Desde cuándo empieza y cómo así en el proceso con el matador Pablo Juárez? Bueno, en realidad es una historia bien larga, pero yo con el matador Pablo Juárez, pues mi comienzo fue desde los 14 años de edad Que en verdad comencé a ponerme delante de una becerra, pegar mis primeros lances Y desde ahí, pues el matador obviamente me dijo que te voy a apoyar en lo que yo pueda Que te voy a echar la mano, porque en verdad he visto que tienes condiciones y cualidades para que puedas ser torero Y para que puedas cumplir los sueños de cada uno, ser matador de toros He historiado sí varios festivales, he estado acartelado con el matador Valenzuela He estado también acartelado ya en San Luis con el noviero Aro de Ibáez He tentado con los maestros Joaquín Galdós, Andrés Roca Rey y Sebastián Castela He estado con ellos en los tentajeros que me han permitido repasar las vacas Y ahí vamos, ahí vamos con toda la ilusión Y pues nada, ya sabremos muy pronto de quién soy yo y de qué me estoy preparando Te traslado lo mismo a Alejandro con el matador Freddy Villaparte Ya empieza el pique, eso es bonito en el toro, ¿no? Está bien, tiene que ser así, esa actitud es la que debe privar A ver Alejandro, la pregunta que te hace Martín Bueno, sobre el matador Freddy Villaparte Tu proceso, tu proceso, porque tú también ya, creo que te has mudado a Apóstol Santiago Prácticamente, cada fin de semana estás toreando ahí A Papaleón, ¿no? A Papaleón, sí La verdad es que estoy yendo muy seguido a Apóstol Santiago Porque como hablo con mi apoderado y este maestro No solamente es el torear en el salón Sino es saber los sitios, los lugares donde se tiene que torear Y estar acostumbrado a poder torear en un sitio como es una plaza de toros, ¿no? Y donde propiamente se va a torear en alguna corrida Entonces, sí, me preparo bastante en el Pozo de Santiago Y bueno, como digo, por mi parte estoy El matador me ha dicho, te veo condiciones Ya pronto me estaré yendo a España Yo quiera que salga todo bien Y a prepararme allá, no en una escuela taurina Y seguir mi proceso de formación Por ahora acá estoy formándome con el maestro Y voy a dar lo mejor de mí en ese concurso que va a haber Y vamos a ver si hay mucha suerte Y bueno, para todos mis compañeros, ¿no? ¿Y el papá ya aceptó tu decisión de ser torero plenamente? Sí, mi papá me apoya completamente Eso es algo bueno, yo creo fundamental Sobre todo porque hay algunos papás que no A veces no están de acuerdo con una decisión tan difícil, ¿no? Bueno, es entendible, ¿no? Lógicamente, pero... Y la mamá, me imagino Y la mamá, imagínate, ¿no? No le gusta mucho la idea Bueno, en la última parte ya Porque nos quedan pocos minutos del programa Alejandro, para ir terminando Porque estas imágenes seguramente van a quedar para el futuro Es bueno, hace poco veía, por ejemplo, unas imágenes Que están pasando de Andrés Rocarré Cuando empezó como becerrista No sé si tendría 7, 8 años Y ahora lo están recordando lo que él quería ¿Cuál es tu proyección en el toro? Una pregunta para ambos, para ir terminando ¿Cuál es tu proyección? Aparte de que nos dices que vas a ir a España ¿Cuál es tu proyección? ¿Hasta dónde quieres llegar en el toro? Bueno, yo la verdad es que soy una persona ambiciosa Y me gusta trabajar por los sueños que tengo, ¿no? Y hacer lo mejor de mí Entonces, bueno, soy bien ambicioso Y me gustaría salir por la Puerta del Príncipe, ¿no? Ya verás, claro Y bueno, en Madrid también me gustaría salir por la Puerta Grande Ambas plazas de las que yo tengo mucha ilusión Y de Hacho Y de Hacho, no te olvides de Hacho Yo creo que es la plaza donde más me voy a sentir con mi gente Y con la gente con la que siempre he estado, ¿no? En toda mi vida En el mundo taurino Que tanto tengo cariño José Antonio Guerrita Tu proyección futura Bueno, la proyección mía también Es mucha ambición Yo compito conmigo mismo Me preparo Y como el sueño de cada novillero Que sea, pues por lo menos, pisar la Plaza de Hacho Que es nuestra plaza Torear Sentirse a la altura Y viajar al extranjero O sea, España Torear Todas las novedades que se pueda Así sea Madrid O Sevilla Y pues Eso es todo lo que Lo que a mí yo me propongo Escuchando a los Carlos Me hace El convencimiento que tiene Me hace acordar también Y ahora que estoy viendo a una cara conocida Recuerdo A este chico también Julio Aguilar Que ya es un novillero Que partió a España con todas esas ilusiones ¿No? Se está haciendo un camino ahí En el difícil mundo De abrirse paso Y por qué no también ¿No? Darle la oportunidad Y que tenga Pues este Cumplir sus sueños Su anhelo De debutar en una plaza como Hacho Y en una feria como la del Señor de los Milagros Ojalá El tiempo lo dirá Ojalá La empresa Tiene la palabra ¿No? Y viendo pues el ejemplo Y la disposición de estos muchachos Que apuntan hacia todo ello Pues este Estamos conscientes Y Felices De que Por lo menos La afición Y la tabromaque En el Perú Esté cimentada En la nueva generación Como la representan ellos Bueno muchas gracias Alejandro Muchas gracias Perdón Alejandro Y Juan Cerrita José Antonio Y les deseamos mucha suerte En las fechas que les toque competir Tenemos una nueva pausa Martín ¿Tenemos algo para la pausa en especial? Por supuesto Por supuesto Volvemos amigos Con la pausa del programa Y volvemos con el comentario de la corrida de Chumpi Ya no nos queda poco tiempo Vamos a correr un poquito Perdón la corrida de Parra De Parra Del estreno de la mañana de Parra Del estreno de Parra Volvemos con eso Y antes de ello Quería saludar a Saúl Irizar Que también ha venido Desde Houston Texas Y está acá Una sorpresa Verte Saúl Bueno ya lo tendremos en programa En algún momento Vamos adelante Con la pausa Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV presenta El programa Que le pone el sabor A tus fines de semana Salsa Estelar Prepárate a gozar Con lo mejor del ritmo Que mueve al mundo Entrevistas Lanzamientos Conciertos Y mucho más Salsa Estelar Desde este sábado 21 de mayo Y como tenía que ser De la mano de los que saben Fuego TV Enciende tu vida Bien amigos Continuamos con Puerta Grande El día domingo pasado Tuvimos en la plaza De Torre a la Esperanza El estreno De la ganadería Parra De los hermanos Rizel Y César Parra Una tarde En la que también Pudimos disfrutar Del juego variado Pero encastado De la ganadería de Parra Y en la que resultó Triunfador Pues el matador Español Emilio Emilio Serna Quien se llevó El trofeo De la tarde Los otros toreros Que tuvieron la disposición Necesaria Como Octavio Chacón Y Alfonso de Lima Lamentablemente Más por fallos Espada No se pudieron Cortar más orejas Martín Pero creo que En líneas generales Carlos El ganadero Cumplió Presentando Una buena corrida Al menos Presentada Desigual de presentación Es cierto Y también de juego Algunos hasta muy descarados Ya de pitones Y bueno Por la edad también Son 5 años Pero creo que Para una plaza Como la han calificado Los propios propietarios De tercera categoría Para mí Estuvieron muy bien presentados Muy bien presentados Y es cierto Los dos primeros Que eran un poco más terciados Pero tenían la edad Eran toros Y los otros Yo creo que en promedio Tenían 500 Sí, por supuesto que sí Entre el que tenía más Y el que tenía menos Ahí estamos viendo Las imágenes Martín Mira A Octavio Chacón Ese toro Justito de fuerza Muy justito de fuerza El primero Noble Pero creo que Noble Paspeño Noble Sí Le sirvió Octavio Chacón Con mucho oficio Ese toro Que tuvo clase Carlos Pero claro Como tú has señalado Este Justo de fuerzas Y ya decayó En socería Ya en La muleta ¿No? Bueno Y bueno Milo Serna El triunfador de la tarde Ahí recibiendo Con esas largas Cambiadas Mucha entrega Y disposición De Emilio Bueno Pesa también El hecho de ser Torero de la casa Carlos Y él no quiere quedarse Atrás Al contrario Estuvo muy solvente Con oficio Emilio Serna En un lote complicado Hay que decir la verdad Pero su entrega Y disposición Pues marcaron La pauta De las dos faenas Que realizó A sus oponentes Aguantó Parones Emilio Serna Y lo vi muy bien En realidad Y él mismo lo dijo Es que Desde Desde que se abre De capa Se le ve Lo decidido Que estaba Y lo seguro De querer triunfar Y lo mismo Que Alfonso de Lima Bueno Alfonso de Lima Que también hay que decirlo Que si Alfonso Le pudo A un lote Que quizás En el sorteo El menos lucido Pero que él Se sobrepuso Y estuvo Pues Se vino a menos Desarrolló sentido Y otra vez Tenemos a la faena Del cuarto toro Este cuarto Este toro Fue muy importante Carlos Octavio Chacón Que como que no le encontró El aire Un poquito despegado También hay que decirlo Avisando un poco Del pico Y era un toro Importante Tan es así Que mereció Hubo petición De indulto No fue mayoritaria Pero se le dio Yo creo Una merecía Bueno Entró dos veces Al caballo Y la polémica Que siempre Si lo merecía No lo merecía Pero este es lo bonito El toro Pero lo que a mí Siempre me preocupa Que hay algunas personas Que fulano es tal Es la Biblia La Santa Palabra Que lo que diga él Entonces lo que diga el público Lo que hablábamos con Ignacio No importa Maestro O sea Yo Carlos Castillo Digo que no se la merece Y yo soy el que tengo la razón Eso Los toros nunca ha visto Usted con su amplia trayectoria Está saboreando las mieles De esa infausta ingratitud De haberse parado Yo lo asumo Imagínese Imagínese cuando estamos nosotros Yo lo asumo Porque cuando uno Ejerce un cargo público Está sujeto a los halagos O a las críticas Pero lo que no creo Es que nadie Se irrogue el derecho A decir Es tal Como yo digo Como si fuera la Biblia Como si fuese la Biblia Y la Santa Palabra Y eso No me parece En ningún tipo Oye Que tenga una opinión discordante Me parece perfecto Y la acepto Pero Que no Que no Digamos Lleguen a decir Los cuentos Y cosas Aquí en el toro No hay cuentos Todo es verdad Se escucharon esos gritos Lamentables ahí En el tendido Que empezaba el cuento ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? El toro es verdad Nada más El toro es verdad Y las decisiones Bueno Pasan por el juzgamiento Que se hace De cada faena Aquí no hay cuento Que valga Bueno Martín Ya no nos queda poco tiempo Vamos a recordar No más Que este domingo Tenemos la inauguración De la plaza De toro Sol y Sombra En Carabahío Exactamente Para hacer Con un cartel interesante Con Juan Serrano Finito de Córdoba Luis David Adame Lamentablemente Se cayó Era previsible Que no esté Matador José Lito Adame Después del porrazo Que sufrió En Madrid Y Sebastián Vela Con toros De San Pedro Torero punto honoroso De la tierra Torero punto honoroso Un cartel Que nos obliga A estar también presente En esta Corría inaugural Pero también No podemos dejar de lado A los amigos De Kilcata Que tienen toros O sea Menos mal que uno Es en el sur Y el otro en el norte Ya el aficionado Podrá elegir En la que se lideran Toros de Colorado Iván Rodríguez Navarrete y Ramos Para el mano a mano Entre Alfonso de Lima Y el diestro venezolano Manolo Muñoz Corridas tenemos sin parar Y la siguiente semana Viene Pucchio Luego viene Junio Que estamos activados De corridas Martín Bueno enhorabuena Y eso ya lo habíamos adelantado Al principio de año Y vamos a tener Mayor oferta Taurina En Lima Y bueno En bien que sea así Carlos Eso es todo Eso es todo Amigos Esperamos haber cumplido Con nuestro cometido De fomentar afición De ser promotores De la fiesta Y así en lo particular Me identifico Y bueno Y nos vemos La próxima Semana En que tendremos Los informes De estas corridas Tanto en la inauguración De Sol y Sombra Como de Torocuna Martín Con el beneplácito De su grata compañía Amigo No nos queda más Que despedirnos Hasta la próxima semana Dios mediante Siempre aquí En Puerta Grande A través de Fuego TV El canal Que enciende su vida Que estén bien Nos vemos Hasta la próxima semana Amigos Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Presenta El programa